Estamos contando desde hace varios días los ataques a inmuebles que pertenecieron a magistrados de la ciudad de Rosario que juzgaron a las bandas de los monos. Lo contamos el último hecho hoy mismo. Un domicilio de un policía que custodiaba a la ex jueza Rodenas también resultó baleado. Los jueces rosarinos están siendo apoyados en definitiva por sus colegas latinoamericanos. Hay una delegación de magistrados de Latinoamérica que está visitando en estos momentos la ciudad de Rosario con nosotros aquí en De 2 a 14, Walter Barone, que es el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, el doctor Ariel Ariza, el presidente de la Federación Argentina de Magistrados, el doctor Gustavo Salvador, el presidente del Colegio Magistrado de Rosario. Gracias por venir. Por favor. Doctor Barone, el apoyo a los jueces argentinos rosarinos. Sí, exacto. La Federación Latinoamericana de Magistrados está acá hoy para apoyar a los colegas de Rosario que sufrieron o están sufriendo estas amenazas porque para nosotros uno de los objetivos principales de la FLAM es buscar la independencia del poder judicial y nosotros comprendemos que sin un juez con garantías físicas y psicológicas no es posible un poder judicial independiente. Claro. ¿Hay antecedentes de hechos similares en Latinoamérica? En Latinoamérica tenemos varios casos, incluso lamentablemente en Brasil, donde vivo yo, tenemos casos comunes, no son raros, de jueces que son amenazados por su labor. Por favor, los datos del año pasado, por ejemplo, en Brasil son 110 jueces amenazados. La mayor parte de primera instancia, que trabaja en primera instancia, en procesos penales normalmente que se refieren a narcotráfico. ¿Y es posible seguir brindando el servicio de justicia teniendo en cuenta este tipo de hechos? Bueno, los jueces saben del riesgo de su actividad y no tienen miedo en el sentido de que no van a seguir trabajando porque si pasa algo con un juez, otro va a seguir en este caso. Entonces, esa es la situación. Pero claro que no debemos dejar pasar lo peor. Si aparece una situación de amenaza, tenemos que intervenir, que empezar con los trabajos de prevención para no llegar en el punto peor, que es como ya pasó en Brasil, por ejemplo, que perdimos colegas que fueran asesinados por el trabajo después de amenazas. Doctor Arisa, este tema ya es una cosa que ha trascendido las fronteras del país, ¿no? Sí, en el ámbito nacional se han registrado algunos pronunciamientos que marcan también que la visita del doctor Barone no es a la ciudad de Rosario, sino que es a la República Argentina. Él viene como representante de la federación a la que pertenece la República Argentina, que es la FAM. Y le quiero manifestar que se registraron acompañamientos que son significativos, por ejemplo, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia. La presencia del doctor Barone en Rosario y en la República Argentina marca un límite, un momento bisagra. Estamos en la instancia de poder hacer detener desde la institucionalidad este tipo de amenazas al Poder Judicial y seguir adelante con un Poder Judicial independiente. Claro. Es un momento bisagra este. Entiendo que estamos a tiempo, es decir, nos estamos mostrando en una posición contundente respecto de cómo desde todos los sectores de la institucionalidad, marco, la Judicatura Argentina, el Poder Político, las instituciones, también las organizaciones no gubernamentales, queremos hacer cesar este tipo de condicionamientos. Doctor Solador, ¿están dadas las condiciones para seguir prestando el servicio de justicia en Rosario y el juicio oral de lo que es la justicia federal, que es un poco los delitos federales para integrantes de esta banda? Sí, yo creo que sí. Hay un fuerte compromiso del señor gobernador, se ha comprometido personalmente. En el centro de justicia penal, que es donde se está desarrollando en estos momentos la instancia de apelación a lo que fue la sentencia dictada en primera instancia, el Poder Ejecutivo se ha comprometido a brindar la seguridad, ya sea del edificio en donde se está llevando adelante este proceso, como así también personal de los magistrados que están involucrados en este desarrollo procesal. La misma pregunta para los tres. Hay mucha gente que dice, ahora los jueces se preocupan porque les tocó a ustedes. Antes éramos los ciudadanos comunes, las víctimas, toda aquella persona que esté vinculada con la seguridad. ¿Esto es así, doctor Raúl, doctor Arisa? Sí, la idea es que lo que estamos defendiendo es la posibilidad de contar con una de las bases para que se desarrolle un Estado democrático, que es preservar la actuación de uno de los poderes del Estado que tiene que garantizar la investigación y el juzgamiento de los delitos. Es frente al ataque a la integridad personal de magistrados por el ejercicio de sus funciones y de sus tareas. ¿Doctor Barone? En realidad, lo que es diferente acá, distinto de otros casos, es que ataques al poder judicial, a los jueces, es un ataque a la democracia. No hay Estado democrático, derecho, sin un juez libre. Eso tenemos que tener en cuenta. Claro, forma parte de lo que se plantea como el reclamo de la posibilidad de que un magistrado pueda desempeñar independientemente y libremente su función jurisdiccional. Yo creo que la sociedad tiene que comprender cabalmente de que lo que está siendo objeto acá de amedrentamiento y de interferencia es que el Poder Judicial pueda llevar adelante su labor de analizar y juzgar y eventualmente condenar a aquellos que son responsables de algún delito. El doctor Barone es presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, pero también ejerce la magistratura en lo que es el fuero civil y comercial en San Pablo, en Brasil. No quiero dejar de hacer mención a lo que es la investigación que se conoce como el Lava Yato. La investigación de los cuadernos de las coimas en la República Argentina, que seguramente usted debe estar anoticiado por los medios. ¿Es una especie de Lava Yato a la Argentina o no tiene nada que ver? Bueno, creo que todas las investigaciones que tienen que ver con corrupción son en algún sentido similares. Entonces, en ese caso también hay puntos comunes y lo más importante en casos como ese es que hay una tendencia, que no sé si se va a verificar acá, pero pasó en Brasil, de las personas que son investigadas quieren... Ser arrepentidos. No, en realidad hay una tendencia de querer dar una respuesta al Poder Judicial con contraataques. Eso es muy peligroso. Ajá. Es decir, que generalmente van contra la justicia, digamos. Contra la justicia, sí. Se los recusa, se los acusa de imparcialidad. Eso pasó, está pasando en Brasil. Espero que no pase acá. Insistimos, la presencia de autoridades, de magistrados de diferentes países de Latinoamérica en la ciudad de Rosario, si bien esto es un alcance nacional, que haya jueces de diferentes países que vengan a Rosario a apoyar a sus colegas de nuestra ciudad no es poco. Y muchísimas gracias por su visita. Aún se. En D2 a 14 hay más. Seguimos de esta manera.